Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Top Slide Para continuar por aquí con nuestra aventura, teníamos que conseguir la segunda página de runas Bueno, Clifo, digamos, ¿vale? Así que vamos a ir para allá Tendríamos que ir a la cámara de supervisor Esto me jode un poco porque no voy directamente al punto que me interesaba, ¿vale? Vamos a tener que bajar, pero bueno, es que he estado entrando a lo que era el punto ese Y me he encontrado con que me han abierto la cabeza, pero como muy fuerte, ¿vale? O sea, ha sido algo como bastante de morir rápido Más que nada porque no tenía pociones, así que lo que he hecho ha sido subir a por potis Tengo por aquí, por cierto, para subirme otro poco, ¿vale? Así que vamos a hacerlo tal que así, ¿ok? Y por aquí podríamos intentar seguir subiendo algo Maestría con conjuros ofensivos Intentamos aprender ya lo del rayo de Ember, creo yo, ¿no? Porque vamos a intentar ir a por esto en el siguiente que podamos Así que vamos a tirarle tal que así Bueno, como os decía Tenemos que ir a por este segundo portal, ¿vale? Y cuando he entrado en él, pues me he encontrado con que no tenía pociones directamente O sea, no tenía pociones de las normales Únicamente tenía dos pociones de las rojas gordas, de estas, ¿vale? Así que nada, pues simplemente aprovechando que había muerto He subido en un momento y he comprado nuevas pociones y ya está ¿Vale? Porque como veis, pues por lo que sean los niveles Bueno, por lo que sean, no, porque evidentemente vamos bajando cada vez más Se va notando que cada vez los enemigos, pues son un poquito más duros, ¿vale? Y eso, pues evidentemente, pues hace que se vaya haciendo cada vez más molesto El tema de ir a determinados niveles Ahora mismo estos son de nivel 10 Yo le debería sacar nivel en principio, ¿vale? Ahí me he llevado daño porque soy invento, básicamente Le debería estar sacando nivel porque técnicamente soy nivel 13, ¿vale? Lo podéis ver ahí Le saco tres niveles Pero aún así, pues parece que no se nota, ¿vale? O sea, directamente me están dando bastante, pero bastante fuerte Y me sorprende, no precisamente gratamente, ¿vale? O sea, el tema de verme que, bueno, porque en un vuelto dado Hago tan poquito daño en comparación con lo que yo esperaba ya a estas alturas Y sí que es cierto que evidentemente, bueno, pues el juego tendrá que ir ganando en dificultad, etc Pero ya veis que les quito muy poquito a este tipo de enemigos A ver, ahora mismo, por ejemplo, con esto, pues sí, les quito más, evidentemente Pero con las habilidades, quito muy poquito Yo pensaba que las habilidades iban a ser más potentes Y básicamente, pues aquí parece que la mayoría del personaje se basta O sea, se basta Se basa en el propio daño que tiene el personaje con las paritas Y no tanto con lo que son las habilidades en sí mismas O sea que es más importante el arma Más que la habilidad propia del personaje Sí que evidentemente, lo que es, digamos, a nivel de características Sí que es importante, ¿vale? Porque ese nivel de características va a ser el que nos va a marcar en un momento dado Que el personaje, pues, se haga más o menos daño Pero sí que a nivel de lo que es la habilidad cómoda Quita muy poquito, me sirve para esto O sea, para apartarlo, básicamente Tiene ese poder de empuje y poquito más O sea, pero no sé Se siente muy poco poderoso en ese sentido el personaje Y diréis, tío, el último episodio dijiste que estaba fuerte Y tal, no sé qué Ya, pero no lo he notado tanto ahora que me he metido Lleva unos días sin jugarlo El dogfight No lo estaba grabando Porque, bueno, pues, aunque ya os dije que lo iba a grabar entero Y lo voy a grabar entero No quiere decir que lo vaya a estar subiendo todos los días Entonces, bueno, pues, cuando dejo unos días sin jugarlo Pues sí que lo noto bastante Pero bastante, bastante más de lo que me gustaría, sinceramente Creo que, creo que está un poquito flojete el personaje No sé si al final nos va a tocar tener que Que rejugar a lo mejor alguna zona o alguna cosa Para intentar sacar alguna arma mejor Alguna historia O si, por contra, pues, simplemente cuando terminemos este área Lo vamos a notar de pronto mucho Que suba la habilidad del personaje O alguna historia por el estilo No lo sé Yo digo que me tiene un poco desconcertado en ese sentido Porque no lo siento poderoso para nada O sea, se me queda como un poquito flojete el personaje Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale, me estoy muriendo Así que vamos a echarnos por ahí una poción Ya veis que las pociones estas ahora me regeneran entero No como las otras que parecía como que me tenía que ser un par de ellas Con esto ya sí que se nota en ese sentido Que hemos mejorado calidad, digamos, de curación Aparece marcado algo en morado aquí No sé exactamente qué es Que sabía me dan cuando los enemigos se ponen a huir, eh Molestísimo El tener que estar detrás de los enemigos Vale, una hacha que no vale ni para cagar Evidentemente Ah, vale Estaba yo con el tema Digo, ¿y qué es eso? Es el ferrel, el hurón Lo que se ve ahí No está Pues no estaba para nada seguro Luego después otra cosa igual El hurón también lo noto como, no sé Como que de pronto es un poquito más flojete de lo que esperaba A ver, puedes darle Puedes apuntar No estás disparando en cualquier dirección Que es lo que me estaba dedicando Vaya que bien vendría aquí un Una habilidad de área o alguna historia, eh Entonces digo, sobre todo cuando lo he notado Fijaos la tontería, eh Pero así al meterme al Drackensan Se siente mucho más fuerte evidentemente Lo que es el tema de las habilidades y todo eso En el Drackensan Más que aquí Y fíjate que, no sé Están mucho más animadas y tal Pero... Pero... Es como que le falta ahí un extra, ¿sabes? Joder, además es que tardo 27 años en matarlos, tío Y es que es en polvo, eh Que horror, macho Vale, eh Nada interesante Prosigamos Lo juego que me quedo aquí encerradito Y no me apetece Madre mía, me estoy confundiendo De verdad lo prometo Me cuesta ver el ratón Me cuesta muchísimo ahora mismo ver el ratón Y ya me he encontrado dos veces que estaba disparando en dirección contraria Hacia donde debía Esperemos que parar un poquito Y vamos a cargarnos aquí al Pain Cruiser Y un Holy Este Pero ya os digo Creo que hay algo que... Que estoy haciendo mal O sea, directamente Vale, ya tenemos el rango de conocido No sé si eso en un momento dado sirve para algo No lo tengo muy claro Y... Yo creo que vamos a continuar con esto No lo sé A ver, ¿esto lo podríamos subir más? Sí, lo podemos subir más Está en rango 13-10 Realmente a lo mejor el problema es ese Que no estoy subiendo las habilidades Estoy subiendo como más grupos de habilidades Simplemente Y a lo mejor es por eso Que no... Que no me está funcionando Como... Como esperaría Que funcionara en un momento dado No sé Pero vamos Noto que quito poco Eh, o sea Perfecto Y vamos a ver si por aquí podemos Hacernos rápido Ya os digo Con la tablilla esta Porque Se hace bastante Bastante largo O sea, al final Creo que he metido el Duende por ahí Pero no lo tengo del todo Claro Lo lanzamos un poquito para atrás Veis, te quito muy poco, tío Es que, no sé Vale, yo evidentemente si no le doy Pues me quito menos todavía Un golpe crítico ¿Lo veis? Son como combates eternos Y esto es un... Es un mierdas O sea, es un mierdas Por aquí que nos hemos encontrado Sin más Pero no sé Se me hace como muy... Costoso En líneas generales Bueno Vamos a ver A ver que tenemos por aquí Eh... Un poquito más de armadura Pero evidentemente Para todo lo demás Más cerca No me sirve Eh... El peto con pinchos este Más armadura Pero es que Pierdo un montonazo de stats Vamos a ver el collar Uno por ciento más De encontrar objetos mágicos Pues sinceramente Es que no me dice Nada en absoluto Y tenemos por aquí Pues otro que sí Eh... Armadura Muy bien Pero nada más Es lo que digo Que se... Mmm... Ay, Dios Me acabo de hacer una poción Por la manera de darle A la habilidad Bueno Hace un fallo mío Completamente Bueno Eh... Como os decía O sea No... No sientes Tanto ese progreso Como le puede pasar a otros juegos Eh... Que sientes como que Estás cambiando el equipamiento Cada poquito tiempo Aquí no Aquí Eh... En ese sentido Eh... Sí que Notas que Que estás Durante bastante tiempo Con el mismo equipo El equipo que Eh... Normalmente Cuando encuentras algo Algo épico O tal Sí que lo notas Un montonazo Porque suelen ser equipamientos Muy muy buenos Pero... Pero sí que es cierto que Que... Eh... Para todo lo demás Sí que lo noto un poco flojo No sé si a lo mejor Tendría que jugar un poco más Con lo de la transmutación Porque no estamos utilizando Prácticamente para nada El tema de las gemas Tampoco A ver... No sirve ahora mismo Tampoco para nada Es lo que os digo Cada vez que te metes A hacer un pull De enemigos Es como que Dices Madre mía Todo lo que me queda Vale Este creo que hace daño Simplemente cada vez que le doy Es como un daño de espinas ¿No? Parece ser Bastante bien Bastante bien El anillo este no lo puedo recoger Así que vamos a intentar por un poco con el inventario Este señor A ver este cinturón Y Perdería las resistencias Perdería el robo de mana Pero van otras resistencias Pierdo el desplazamiento Pero yo que sé, o sea, no está mal Aumenta todo el daño de hielo No es que tenga yo daño de hielo precisamente No sé, pero quizás sí que deberíamos de darle una oportunidad Más que nada por el tema de la armadura A ver si con eso Lo notamos un poquito El recibir menos daño Vamos a empezar a apostar un poco por los temas de las armaduras Aunque, ya os digo Para mí particularmente no tiene mucho sentido O sea, tiene más sentido el tema de jugar más a las armaduras Y todo eso Tiempo al pecho Por lo bien que tengo el pecho Y Pero vamos a ver si lo notamos un poquito Al menos No sé Creo que le he debido de dar algo que no debía A ver, por lo menos no sé De identificación Nos lo llevamos Uf Os he dicho, digo A ver si encontramos el altar rápido ¿Qué más? Nada, y aún así me siguen quitando bastante vida O sea No es una cosa que lo vayamos a notar Por lo menos No a corto plazo El tema de De que las armaduras nos mejoren mucho Y luego después es que Me da un poco la sensación Como que hay que saltarse pulse Directamente O sea Mientras que en otros juegos Irías más bien a limpiar Aquí te da un poco la sensación Como que Debes de ir dejando cosas Esto que tendrán pesado Como que tienes que ir dejando cosas Para poder avanzar un poquito más rápido Porque es que si no Estás 25 años Aquí para Para hacer nada Fijaos todo lo que me ha quitado de vida Ese Ese ser Del averno En dos segundos Vale, ya tenemos por aquí El primer portal de desplazamiento Así que aquí ya en principio Deberíamos de ir A donde debemos de conseguirle El El glifo Como tal Vale, se me ha hecho pupita Pero tampoco Como no está bien Ya veis que he empezado con 42 Voy por 31 O sea, no sé A ver, no son caras Porque no son caras Las cosas como son Pero se me hace como Demasiado Quizás Se ha demasiado el gasto Esto cuando se te juntan dos ya Son unos razas Pero bastante intensos Aparte que como la mascota No te No te ayude En un momento dado Es que está vendidísimo Tío Pero vendido a unos niveles Acojonantes Más A ver A ver si lo podemos tanquear un poquito Aquí estamos recuperando vida Básicamente por la Por la habilidad esa Que es un poco como vampirismo Que tiene Que tiene nuestra Nuestra vara Pero vamos Que ya veis O sea, un combate Que es como súper largo Para luego después No tener ni Ni un mal drop No sé Se me hace un poco extraño En ese sentido Me parece que está Un poquito Desbalance A ver Por cular esto Que no me interesa Esto se acaba de marcar Un teleport Así En toda Lo que no es en la cara ¿Verdad? Vale Son teledictivos Los ataques Pues bastante bien Entonces O sea que ya puede ir A buscarlo Reventarle la puta cabeza O O me va a estar golpeando Hasta el día del cuyo final Bastante bien eso Vale Y ahora tenemos aquí A un resucitador De estos Que encima todo Tiene vida Para Madre mía Uff Lo que me ha faltado Uff Lo que me ha faltado Tiene vida Para 27 Y mientras tanto Encima todo Te está resucitando Mierda ¿Sabes? O sea Bastante bien Y luego después No me dará nada De drop Que es lo mejor De todo Y será cuando Encima todo Tendré que decir ¿Pero qué me estás contando? Sí, hombre Resucitame Mierda Claro que sí, hombre Y eso que hemos subido Valores de defensa O sea que No es que me esté Centrando únicamente En el daño Y ya veis que Aunque subo Mucho daño Porque subo mucho daño Cada vez que eso Pero no me está Tampoco saliendo Súper, súper rentable No sé A lo mejor es que estoy Hoy un poco negativo En ese sentido Pero No sé Lo estoy notando Como muy Ya me pasó Ya os lo comenté De esto Es que me muero Tío Es que me muero Me muero Me muero Y me dan Por culo Todo en uno Vale Vamos a mirar por aquí No parece que haya nada Por aquí tampoco Ok Ahí tenemos Ahí tenemos el arco ese Foco gélido Vamos a intentar recoger El foco gélido ese Por si acaso La archa esa Realmente no me vale para nada Eso sí que No me vale para nada Nada Es que el foco gélido Nada Ni me voy a molestar En recogerlo Bien No sé Un poco Vale Hay que estar glifo Vale Ya lo tenemos El glifo Vamos a cargar Más la mierda Esta Vamos a intentar Matar al de detrás Un poco grande Y portal Venga Ya tenemos el segundo Vale Pues ¿Cuánto hemos tardado? 18 minutos Nos metemos a uno más Venga Vamos a intentar sacar el tercero Y a ver si Así nos quitamos ya estas misiones De en medio Porque Se me hacen como muy densas Muy densas Muy densas Ya os digo Es como un avance ahí Que estás Nada Que disparando 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 Poción Disparando 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 Y no me parece que Sea un juego de ese tipo O sea No me parece que tenga que ser un Dark Souls En En MMO No sé Me parece un poco raro Sinceramente Y yo Estoy casi que por tirar hacia delante O sea Si no fuera Es que me falta muy poco Para subir de nivel Me falta una barra Entonces Entonces no sé Si Si me interesa En un momento dado Hacerlo de esa manera O incluso Revisar Porque a lo mejor Me interesa Cambiar algunas de las habilidades Que tengo puestas ¿Sabéis? Centrarme En una rama Y ya está O alguna historia Por el estilo Ahora por ejemplo Me voy a centrar En esa rama En la de En la de La mascota está huyendo Muy poca recompensa O sea O sea A lo mejor estoy sacando oro Y tal Y diréis Joder Pues yo que sé Por lo menos está sacando Pero que no No lo noto No lo noto Fuerte Lo noto además Como Como El torro El ataque Eso a lo mejor Es fallo mío Por el tipo de arma ¿No? Porque a lo mejor Estoy llevando dos armas Que son Son muy lentas O alguna historia Por el estilo Pero no sé A lo mejor Es cuestión de subir La velocidad De ataque O alguna historia Esas Buah Se la voy a liar Pero Pero Paso como De comer mierda De enfrentarme Luego después A este Pizarramen Esto es Aprovechar el bug 100% O sea O sea Procedimos por aquí Con el Demon Master De Blaster Que va a pillar Todo lo que pueda Y un poco más Esto es muy putre Lo que estoy haciendo ¿Vale? Pero es que paso luego después Fijaos lo que estoy Tardando en matar Al bicho este Y probablemente Luego después No de mi drop Ahora de pronto Me he tirado aquí Un objeto de puta No creo ¿Eh? Pero vamos Venga Subida de nivel Eso sí que me viene bien Pero vamos Ya veis Es que no he tirado nada Tío No he tirado nada Es espectacular Vale No sé qué hacer La posibilidad De golpe crítico A lo mejor Por aquí anda Un poco el tema A lo mejor Por aquí anda Un poco el tema Que tengo muy bajo Ese valor Vamos a subirlo Un poco ¿Vale? A ver si Aún así Sigue siendo Un 7% De golpe crítico Es muy bajo Pero a lo mejor Va un poco Por ahí el tema Sabéis que Me falta Meter más críticos ¿Veis? Por ahí ha saltado Un crítico Y es más Un tema De daño En ese sentido Otro Bizarra Mende Agbog 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 A ver Perdamos oro No te compliques Venga Vamos para allá Hemos muerto al lado O sea que Dentro de lo que cabe No está mal Y esto Voy a seguir insistiendo Vamos a seguir subiendo Ese valor No sé Ya os digo Creo que tengo algo De balanceado Directamente O sea Creo que hay algo Que no No lo tengo Del todo bien colocado Alguna historia Por el destino Los pigmeos estos Es que Desde un viaje Tío Mira Mira Tío O sea No puede ser Que tres pichos De mierda Los que le saco Cuatro niveles Me quiten tantísima vida O sea Algo Algo estoy haciendo más Y evidentemente La mascota Me la han tuneado Pero vamos O sea Le acaban de dar Semejante paliza gitana Que ha salido por patas A ver Cortar a la ciudad Poco gélido Mierdas 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 Me acabo de tomar una poción Porque La vida es bella Y ya Es fallo mío Porque Me equivoco Porque le doy al uno Intentando tirar La pirobola O sea Vengo ahora mismo Maleado completamente Pero completamente La mascota está huyendo Como una campeona O sea La mascota no quiere mierda Yo es muy incómodo Matar a esto Pero muy muy incómodo Y es que cada vez Tengo más enemigos Porque es que No los mato rápido Y es que Fíjate tú Todo lo que hay aquí Ahora mismo No sé ¿Y ahora qué pasa? Que hay dos pavos Aquí, ¿no? Hay dos pavos Es que Dios Es que es imposible Es que no les quito nada ¿Eh? Ay, su puta madre Bueno, por lo menos Tenemos oro Salud no Pero oro Pétale en verde Fuego cascado ese Ay No sé O sea Ya os digo Creo que estoy Buildeando mal Buildeando mal El personaje O alguna historia Porque es que No es normal El tema de llegar A este punto Y que me cueste Tantísimo A ver Que a lo mejor Antes era como Demasiado exagerado También En el sentido contrario Que Era como demasiado fácil Todo ¿Sabéis? Ya está esto A ver si nos podemos cargar Al puto Ajmo Este de los Cullons Es que son level 11 Tío Es que no es normal Que un level 11 Me cueste tantísimo Matarlo Parece que viene A pegarme Es bien Porque ya Ya ha levantado Ya ha levantado Seres Pero no huyas Hijo de puta Ven aquí Hombre Que te reviente Ya está Se murió Guau Un fusil Gracias por Tamaña recompensa Para haber estado Matando Un boss Que es lo que estaba haciendo Matar un puto boss Anda mira Voy a prender el portal Eso puede estar bien Para no tener que llevar 825.000 portales En la ciudad Nada más No sé que hacer O sea Os lo prometo Estoy en ese punto En el que realmente No sé que narices hacer Porque con esto Pierdo un montonazo De resistencias Y de mierda Vale Pero Pero es que ya es Por el tema De la armadura Tío Es que no sé Siento que me quitan Muchísima vida Pero es que al mismo tiempo Siento que no hago Una mierda de daño O sea No sé Me falta Por todos lados Básicamente Espérate Que tenemos A otro pezado Dios Que no puede ser Es que me matan Otra vez Vamos a ver ¡Oh! ¡Colio! A este Yo creo que ha sido un ataque rebotado, ¿verdad? Y la mascota debería servirme un poco más como defensa, pero que tampoco, no sé Me quedo ya callado y concentrado, porque es que de verdad que me cuesta, ¿eh? O sea, me cuesta enormemente Que haya un enemigo que parece un semidiós O sea, fijaos todo lo que aguanta esto O sea, es que ni el supervisor fue tan horroroso de matar Y una recompensa de mierda espectaculares Vale, vamos a ver Me he matado todo esto pensando que estaría el portalito ya por aquí Pero... No lo tengo yo tan claro O sea, que lo mismo me he tirado aquí un rato matando Para nada Y diréis, no, pero está subiendo experiencia Para nada O sea... Vamos, que me voy a volver a subir lo del tema ese de... A ver, ¿dónde está? Que me voy a volver a poner la mierda esta, ¿eh? O sea, así os lo digo Vale, ya está A ver, porque realmente... Es que no sé en qué he cambiado entre uno y otro, ¿eh? O sea, no sé Me refiero en cuanto a lo que es la ventaja Más allá de lo que hemos visto ya del valor de armadura Y todo ese tipo de cosas, no sé Tira para adelante A ver, no puedo tirar para adelante Perfecto Me acabo de echar a ello Me acabo de echar una... Una poción de maná para el pecho Y intentando tirar la... La esfera congelada Buenísimo, tío Sí, buenísimo Confundiendo a Tecla Esperamos Que llevaba 42, ¿eh? Tío, es que mira cómo me ponen el otro, ¿eh? Es que me parece muy, muy exagerado Yo creo que me he equivocado Al elegir la mascota también o algo, tío Porque además la mascota Tengo la sensación también de que va peor todavía que yo O sea, la mascota recibe daño para aburrir Y la mascota en el 2, por lo menos Se le podrían subir estadísticas A este no veo tampoco que se le suba nada Eso es como que va con mi nivel Este nivel 14 y ya está Vamos por acá Vamos por acá Iba reventando setas porque es imbécil, parece ser Vamos a mirar por aquí Eh, no Es que esto es como todo Dicen Los mato o no los mato Porque dicen No mato ahora a los, a los Elites Ni nada por el estilo Sino que directamente me dedico Me dedico nada más que avanzar y tal Bueno, así que ya Pero pues es que La fama La subida de experiencias Ese tipo de cosas Entiendo que son cosas útiles Mi ayuda es malo Otro que ha muerto ¿Veis este? Zancudo mayor Esto no es un elite Pensaba que era un elite Pero bueno En el caso de que fuera un elite Lo mato Aunque sea por el Por la experiencia Y por el tema de Sube bastante Vamos a ver que está bien Pero es que como tampoco tengo la sensación de ir Muy por encima Con Con este tipo de cosas Tenemos ahí dos engarces Que le podemos poner Son dos sistemas de fuego Se las vamos a poner, eh Pero del tirón Podríamos intentar buscar Algo Que me dieran más Pues puede ser No os voy a decir ahora mismo que no Puede ser El hacer una gema gorda Y a lo mejor Metérsele algún Algún arma O alguna historia Podría ser una buena opción No lo descartemos Se murió No se murió, no Lo maté Que cojones Aquí no se mueren De viejos Se mueren A base de hostias No Me ha chen en vivo Es que me quitamos mucho, tío Me quitamos Y otro elite, tío Además Yo voy a poner aquí contigo Y hasta que uno lo tomó Sí, claro Mientras tanto Todo lo que me puede ir curando Me iré curando Ya está Es que tiene Es que tengo que estar Quiteando Tío Que rabia de enemigos Ya no me llegan Los dos putos mierdas Estos Que a melee Me destrozan Lo que es ¿Esto qué es? Y es que los melee Me los tengo que cargar Porque es que si no Me revientan O sea Es que me hacen polvo No sé Tendré que subir Como muchísimo Los valores de defensa A lo mejor Alguna historia así No sé También parece que el ataque Cuanto más te aleja No, no Es simplemente la animación Yo pensaba que Se hacía como más pequeño O alguna estrada O una mierda Como un piano de gorda O sea Ni se hace más pequeña Ni Dios que la ha visto Vale, venga Wow Qué pedazo de recompensa Me ha dado A tope con las recompensas Dármelas todas de golpe Por favor En la boquita Que me den en la barbilla Joder, tío Qué horroroso No podía ser Más mala La puta recompensa En ese sentido Dime por lo menos Que encuentro El puto portal Como me salga otro elite De esos Paso de él Ya, eh O sea 25 minutos de vídeo Nada más que matando A los elites esos ¿Dónde está el portal? Jimmy the portal Please Vale, ahí está el portal Venga Vamos ahí Hasta luego Vale, ahí está el portal Vale No sé Dejadme vosotros En los comentarios A ver que Que os está apareciendo En ese sentido Si tenéis la misma sensación Que yo Hemos subido Hemos subido medio nivel O sea que Poca broma En ese sentido Es que mira 117 Cada ataque Del Come mierdas Este Son Telerígidos ¿Eh? ¿Para qué? Vale Vale Me da Sí Y encima Me ralentizan También Y todo Pero bueno ¿Qué broma ¿Qué broma es esta? Una función Y luego Después es como Un daño muy inconsistente Tengo momentos En los que me quitan Muchísimo Y momentos En los que no me quitan Nada No sé La mascota está huyendo Porque ha comido daño Para mi chiquete ¿No? Para el chiquete ¿No? ¿Qué es lo que pasa? No hay ¿Qué sois De los De los Enemigos Sencillitos Se supone De nivel 11 ¿Qué les saco? 5 puntos Ni veré Por lo menos ¿No? Vamos a cargarnos Al invocador Que no es que No lo haya visto Es que estaba detrás De todos Los Enemigos Esto te lo tienes Que comer Sigo también Siete pociones Me quedan Tío Lamentable Lamentable Espectaculo Mira por ahí Ni un lado Gajías Puta madre Hoy he encendido Lo sé que voy a encrellado Pero yo lo prometo Se me hace Súper tedioso ¿No sabéis cuántas veces Estoy apretando el ratón? No sé si te he llegado A oír Espero que no Sinceramente Venga Vamos Y quema Estás cargando Estas Las pelotas Estas Vamos a cargarnos Todo esto También Para poder luchar Contra el elite Sin que haya 500 enemigos Alrededor ¿Vale? Pero esto Es como Como una especie De promesa Personal Que dice Que me he pasado El juego Y me lo voy a pasar Así Que luego después Si nos se van quedando Las series a media Me da muchísima rabia Cuando pasa eso ¿Y el elite Dónde está? Aquí Esperándote Vamos a venir A este lado Pues porque me he echado La poción No le quito Una mierda Que la tengo La tengo Si lo sé Pero ya Descárgate Esto también Hombre Venga 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 Hombre Por fin Coge agro El hurón Vienes Vienes Venga Hemos aumentado También la fama Lo cual está bastante bien Y Me han tirado cosas Pero Cosas que yo no sé Si me interesan Cacha gigante Y El La Cacha Vale Venga Vámonos Putos portales Macho Ya está Lo tengo todo Te has dado mucha prisa En recuperar los glifos Una polla en una olla Tu poder crece No hay duda Abriré el portal De la última runa Pero ten cuidado Por favor El ember corrupto Crea bobinaciones Es imposible saber Que monstruosidades Te esperan al otro lado No aguanto Ni un minuto más En estos zonas Descorruptos Cuando termine Fug Camelén En Torx Light Vale Vale Pues dale Se abrió el portal A la zona definitiva Lo veremos En el siguiente vídeo Chao Chao